Hola Béticos, somos nosotros, los asientos de preferencia. Sabemos que nos queda poco por aquí. Por suerte, hemos visto de todo en nuestra vida. Grandes noces de balompié y otras de man que pierda. Medias bajadas, bicicleta, la finta y el sprint. Cambios. Hemos soportado frío, lluvia y mucho calor. Pero nunca nos habéis dejado solos. Nos iremos tranquilos porque las gradas, como las historias, no desaparecen, se renuevan.